Maldita, maldita, maldita de link L-A-G L-A-G Swag, yeah Cuántos problemas si creo que operes contra mi Cuántas veces te lo voy a decir Maldita, maldita de link Cuántos problemas si creo que operes contra mi Cuántas veces te lo voy a decir Maldita, maldita de link Parece que tengo demencia Desde la adolescencia Bebiendo en un lota de grape jar Somos estrellas La droga, la puta es la ciencia La puta, la droga me leva La puta me droga y me lleva Sí Digo lo que digo, no me hagas caso a mi No se lo que pasa, por favor, bose de mi Siempre loco más de maldad, jodea morir Tengo un polen que no me deja dormir con el espíritu Saben que lo hago perfecto como una máquina Me paro acá Todos los días mandamos un nuevo descar Oito que broma sencillo que podrán contra mi Oito que Sha Christiane маленьcido Cuantando el papel hecho green Oito que broma sencillo que podrán contra mi Se que se ha gudea inmensiamos Frente de la adolescencia Parece que tengo demencia Bebiendo en un lato de crema Te lo voy a decir Malito de Linn Te lo voy a decir Malito de Linn Llevo veinte minutos aquí Ya llevo tres guillos Sigo morado desde que aprendí Ya se va a seguir hasta que bello morillo Estoy hecho de pola, tiene broma de liga La cuenta lo he jugado por otro paquillo Sigo enamorado y no he sentido Yo sigo casado con el tree No me canto el culo porque soy así Por si se lía con el monillo Todo lo mía es siempre de free Para siempre de mí pero tú sigues siendo grillín Yo quiero este trip en el patito Te lo pregunto a los happy me Con el patito en 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 el patito y en el patito 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 en mi patita en el patito 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 en el Malito de lean